La asamblevista Francisco Ulloa. De persecución política a las organizaciones sociales y a los pueblos del Ecuador. Hemos visto malos ejemplos que se han dado en el país en este mismo año, cuando gente pobre ha reclamado por sus derechos y han tenido que obligar a las Fuerzas Armadas a ir a reprimir a su propio pueblo. Es por eso que vale la pena que no nos olvidemos en este tipo de relaciones internacionales los lamentables deslices, por no calificarlo de manera más grave, que se dan cuando se persigue al pueblo, como el caso de Ayuma. Y que cuando mencionamos ese tipo de casos, inclusive a los representantes del pueblo nos quitan el derecho al uso de la palabra. Consideramos, cierto es, que estar capacitado de acuerdo a nuevas tecnologías es importante, pero debe tomarse en cuenta una vez más lo primordial que señala la Constitución de la República y es de esa convicción de paz, es de esa convicción de integrarnos en el marco del desarrollo económico, pero no integrarnos en el marco de lo que significarían peligrosas redes de coste militar que podrían desencadenar precisamente en carreras armamentistas peligrosas. Consideramos, por tanto, que este convenio no es precisamente para resolver los problemas que atraviesa el país, sino para inmiscuirnos en una línea de preparación técnico-militar que no es para defender la soberanía, sino para enfrentar fundamentalmente a la lucha social. Es por eso, señor Presidente, que consideramos que no es conveniente que este acuerdo militar, técnico-militar con Venezuela no resulta conveniente a los intereses del país. Muchas gracias.